Lo rico que te comía, te confío, pero sabes que eres mía Me monté en el ritmo y ¿por qué todavía? Besando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero es que hice tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Besando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero es que hice tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando erró y prenumbró Recuerdo a tus dotitos mojados en mi balcón Mi instinto me decía que tú eras un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Me encanta, pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tú no, yo saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te viene Este bichillo está a perder, no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda, pero yo vuelvo y te gano Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de Pablo Trabajando nuestra foto y pensando como los locos Yo vuelvo y te dan bolso tres rotos Brrr, friki, rompimos una piqui Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby no siga jugando conmigo Que te la meto como ocurrió en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré Y la vida lo que sube siempre va Y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felias Haciendo fila que mentira Y me agravó de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen Los polvos como la soga Ese culo se me antoja Pero no ando en paradoja Mami, corazón roto Cámbialo por otro Y dile a tu amiguita Que no le quede mi foto Baby, si antes no perdonas, pero Así que estoy de bote y con algún toto más rico al golpe de bote Ya pasó Tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo Si pa'l Y esto no vale na' Tú me quieres ver rogar Y eso nunca va a pasar Y quiero alegros Yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas demas Y a ninguna le copió Si no parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora Los 14 de febrero? Me tienes depresivo Cacerbero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sony Chambola funny Pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues, bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Roy Sé que el celular Tú a mí no me quieres Es el puto final Yo puse paleto Pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pero no loco No me conviene tu cuerpo No me conviene tu cuerpo No me conviene tu cuerpo